pareja exclusiva y aceptó. Ha estado durmiendo en mi casa durante algunos días, ya conoce a mis perros y los adora, lo cual agradezco porque no podría empezar algo con alguien que no acepte a mis mascotas. Actualmente estamos tomando las cosas con calma. Ella conoce el drama que tengo con mi ex y el niño, y respeta mi decisión. Me preguntó si alguna vez volveré a tener contacto con el niño, le dije que tal vez cuando sea lo suficientemente mayor para entender mis decisiones, pero que no espero que interfiera en mi vida en el futuro. A lo que ella solo sintió y se alegró de que me tome como prioridad durante este proceso. Tal vez esto tomó un poco más de lo que esperaba, pero este es el resumen de lo que ha sucedido estos días. Muchas personas me han estado pidiendo una actualización, así que aquí está. Historia 2. Mi madre intentó engañarme para que me uniera a mi hermana para cenar después de que ella me pusiera a prueba con su esposo. Esto es realmente loco y va a haber muchos detalles, así que por favor ten paciencia conmigo. Mi hermana se casó recientemente. Han pasado unos tres o cuatro meses. No las vi mucho después de la boda, luna de miel y luego de vuelta al trabajo. Pero una vez al mes, nuestra familia se reúne y mis padres organizan un gran festín. Dado que esto ocurrió hace una semana, fue para el mes de agosto. Durante esta cena, mi cuñado estaba siendo extremadamente extraño conmigo. Me elogiaba físicamente, ignoraba a mi hermana y simplemente actuaba de manera extraña. Fue completamente inesperado por varias razones, una de ellas es que su esposa estaba sentada justo a mi lado. Además, solo llevaban casados unos meses y nunca me había hablado de esa. Fue extraño porque nadie señalaba nada. Estaba extremadamente confundida y solo quería irme. Me fui temprano, pero cuando llegué a casa, me sentí muy mal. Ni siquiera sé cómo describirlo. Decidí enviarle un mensaje a mi hermana y decirle que el comportamiento de su esposo me hizo sentir incómoda. Le dije que también era preocupante que se sintiera lo suficientemente cómodo como para decir esas cosas frente a mis padres y hermano. Le expliqué que si no se sentía cómoda estando en el medio, no me importaría explicárselo yo misma. Su comportamiento era tan inquietante que llamé por videollamada a mi novio, quien estaba trabajando en los Estados Unidos. Le dije que era extraño y cómo de repente el comportamiento de mi cuñado hacia mí pasó de ser el de hermanos a esta situación horriblemente incómoda. Estaba enojado, con razón. Mi hermana no respondió a mis mensajes hasta el día siguiente. Ella pidió encontrarse conmigo, así que lo hice. Esperaba que estuviera molesta y que él se disculpara por lo que dijo. En cambio, ella admite que todo fue una prueba y que la pasé. Quedé confundida, por decir lo menos. ¿Qué quería decir con una prueba? ¿Pasé? ¿Qué está pasando? Resulta que hizo que su esposo hiciera esas cosas a propósito porque quería ver cómo reaccionaría si él me hubiera dicho esas cosas y las hubiera sentido de verdad. Mi reacción y mi elección de enviarle un mensaje después le dijeron que podía confiar en mí cerca de él. Me sentí ofendida, por decir lo menos. ¿Por qué pensaría que no podía confiar en mí? Bueno, permíteme decírtela, en mi opinión, no muy válida razón para esta falta de confianza. Mi hermana ya se había casado antes. Tenía 27 años y el divorcio ocurrió unos 10 meses después del matrimonio. Su ex era un psicópata, por decir lo menos. Me conocía desde hacía más tiempo que a mi hermana, yo fui quien los presentó. Se llevaban bien. Parecía la relación más saludable y romántica de la faz de la tierra. Excepto cuando se casaron. Durante su matrimonio, yo me quedaba con ellos porque estaba más cerca de mi trabajo. Tenían habitaciones extra y yo pagaba alquiler y cocinaba y limpiaba para mí misma. Mis prendas íntimas, sujetadores y dragas a menudo desaparecían. Comenzó siendo algo pequeño. Solo supuse que se habían mezclado en la colada de mi hermana y aparecerían eventualmente. Pero estaba sucediendo con más frecuencia, hasta el punto en que estaba comprando ropa interior casi semanalmente. Presioné a mi hermana para que admitiera que ella estaba robando mi ropa interior y ella insistió en que no era ella. Decidí simplemente ignorarlo y seguir con mi día. Algo que ni siquiera había considerado como una opción fue la verdadera razón. Mi, ex, cuñado estaba robando mi ropa interior. No sabía, ni quería saber qué hacía con ella cuando me enteré. Pero estaba tan asqueada y confundida. Alguien a quien pensé que era mi amigo, en realidad era solo un pervertido. Él admitió que en realidad nunca había amado a mi hermana y que solo la estaba usando para acercarse a mí. Estaba tan asqueada que presenté cargos en su contra por su comportamiento repugnante. Pude obtener una orden de restricción y mi hermana se divorció de él casi inmediatamente después de enterarse. Ella usó algo traumático que me sucedió y lo usó para hacer parecer que soy yo quien no es de confianza. Alegó que yo debía haberlo incitado de alguna manera a pensar así y que esta prueba era solo para demostrar que no lo estaba haciendo de nuevo. Seguro que estaba extremadamente herida y enojada por su respuesta, así que le dije que nunca me hablara ni me contactara de nuevo si eso era lo que realmente pensaba de mí. Mi familia se enteró y en su mayoría está de acuerdo en que su comportamiento es una locura. Pero mi madre defendió sus acciones y dijo que mi hermana solo estaba tratando de protegerse de ser lastimada nuevamente. Le dije que si simplemente hubiera sido honesta conmigo desde el principio, no me habría molestado tanto. Hay una forma correcta de abordar las cosas y una incorrecta. Esto no solo es incorrecto, también es una locura. ¿Por qué está tan empeñada en que mi objetivo de vida es herirla? No sabía que su ex iba a resultar de esa manera, así que ¿por qué estoy siendo castigada? Ella alegó que yo debía haber tenido alguna indicación de que le gustaba yo, pero realmente hacía parecer que estaba locamente enamorado de mi hermana. ¿Cómo se supone que debo saber qué está pasando en la mente de alguien más? De todos modos, la cena familiar fue más temprano este mes porque era la fecha más compatible para las agendas de todos, ayer. Le dije a mis padres que esperaran que no fuera así mi hermana y mi cuñado estaban allí. Ni siquiera era porque me negara a hablar con ella de nuevo. Simplemente lo dije porque la situación estaba muy fresca, le dije a mi madre que me disculparía cuando me hubiera calmado un poco. Simplemente era difícil enfrentarlos cuando me hacían sentir como una persona horrible por una situación que estaba fuera de mi control. Mi madre me aseguró que mi hermana no asistiría, así que acepté venir. Cuando llegué, ambos estaban allí. Se sintió como una emboscada y en cierto modo lo fue. Mi hermana exigió que me disculpara por mi reacción porque era mi culpa que esto hubiera ocurrido en primer lugar. No puedo mentir, estallé. Le dije que debería eliminar mi número y el título de ser mi hermana si realmente sentía eso. Solo necesito consejos porque la terapia no está programada hasta dentro de dos semanas y siento que simplemente soñé una trama de telenovela. Me siento un poco mal porque entiendo que mi hermana tuvo su confianza completamente quebrantada por su ex, pero siento que esa desconfianza no debería estar dirigida hacia mí, sino hacia la persona que realmente la causó. Y yo fui quien la presentó al idiota en primer lugar, así que ya me siento culpable por eso. Pero no logro entender cómo sus maquinaciones para manipularme para que crea que está siendo perjudicada nuevamente por un esposo son simplemente demasiado extremas. Quiero disculparme con ella por una razón, haberle presentado a ese hombre. Realmente necesito que vea que no estaba intentando nada cuando su ex robaba mi ropa interior. Yo estaba igual de confundida que ella. ¿Cómo puedo abordar lo anterior? Porque quiero dejar esto atrás y seguir adelante. Estaba a punto de sanar de su matrimonio anterior y ahora éste también me está poniendo en una posición muy incómoda. Con mi hermana, mi cuñado y mi propia madre. ¿Algún consejo sobre cómo abordar la disculpa, recuperar la confianza de mi hermana y mostrarle que realmente sólo quiero lo mejor para ella? Actualización, han sucedido muchas cosas en los últimos días. He intentado leer todos los comentarios y asimilar los consejos de todos. Este ha sido el resultado. Perdí a una hermana y a una madre en dos días. Es desgarrador más que nada. Tuve una reunión con todos, mi novio vino conmigo para tener apoyo durante la conversación. Honestamente, me resultó difícil mirar a cualquiera de ellos por la forma en que me trataron. Estoy muy agradecida a todos por abrirme los ojos ante el comportamiento loco que se mostró en la primera parte de esta historia. Enfrente de todos, mi madre admitió saber desde el principio los planes. Mi hermana confió en ella y estuvo de acuerdo en que era una buena idea. Apoyó abiertamente el acoso de su yerno hacia su propia.